Tantas veces esa imagen de Rubiales agarrándose sus partes íntimas, pero fíjense en lo que ha pasado este fin de semana en un campo de fútbol, porque a partir del caso de Rubiales hay comportamientos en el fútbol que parece ser que ya no van a quedar impunes. ¡Natalia Montero! La cabeza ha sido el jugador Víctor Mollejo, jugador de la Zadragoza. Celebraba su gol haciendo un gesto muy parecido al de Luis Rubiales, se agarraba los genitales. Las redes han ardido por todo esto y minutos después él ha perdido... Perdón, vamos a escucharlo.